¿Me preguntaba si esta mañana tuve oportunidad de ver a Elisa Carrión cuando votó? No, pero ya me lo contó y no me interesa nada de esa señora, no me importa nada de lo que pueda decir ni hacer. Es una señora sucia en el todo sentido de la palabra. Los sucios son esos, son personas sucias. Cualquier cosa que quiera ver está plagado de esa mugre que la rodea. ¿Qué quiere que le haga? No tiene solución. Es una señora sucia. Después de mañana y más allá del resultado de la elección de Aníbal, ¿va a recurrir a la justicia a ver qué pasa? No, ya está presentada. No, pero para ver qué novedad se produce. Cuánta denuncia le presenté ya a Carrión. Me parece que en esta vez esa dedicatoria la va a tener que doblar bien dobladita y pensar qué hacer con ella porque tiene cuatro denuncias de las cuales no va a poder escaparse de esta situación. Más la de la demanda civil que presentamos esta semana. Se le va a complicar un poquitito el panorama a la señora. Yo no tengo problemas personales porque nunca los tuve y no sé odiar. Sí sé recordar y esto no me lo olvido. Entonces ahora hay que Canal 13, la productora, Jorge Lanata, la doctora Carrió, Martín Lanata, el otro señor que nunca me acuerdo cómo se llama. Van a tener que presentarse todos en la justicia y después responder en la demanda civil también todos. Y bueno, veremos entonces cuáles son las conclusiones porque yo no estoy dispuesto a olvidar. No odio, no olvido tampoco. No odio, no olvido tampoco.